Muchísimas gracias, muchísima alegría y agradecimiento a toda la gente que me estuvo apoyando desde el primer momento. ¿Esperabas esto? ¿Soñabas con ser reina de la Escuela de Comercio? Y es el sueño de cada persona. La verdad que mis expectativas eran pasarla bien, disfrutar y agradecer a toda la gente que está acá presente. ¿Qué tenés que agradecer por todo lo que te apoyaron, por todo lo que te brindaron? A mi familia sobre todo, a los culis, a mis compañeros a la pre-promo y bueno, los amigos desde lejos que me estuvieron apoyando. Una responsabilidad para vos, representar a la Escuela de Comercio a todo el estudiantado, ¿no? Exactamente, bastante responsabilidad y espero hacerlo de la mejor manera. ¿Qué le decís a los jóvenes de tu colegio, a la juventud de la quiaca, en esta fiesta de los estudiantes? Y espero que cuando uno quiere, todo se puede y que sean adelante, que el propósito que tengan lo van a lograr. Felicitaciones. Muchísimas gracias. También vamos a dialogar con la primera princesa. Bueno, seguramente muy contenta, ¿no? Ser primera princesa en la Escuela de Comercio. ¿Qué sentís en estos momentos? La verdad, mucha felicidad, no lo podía creer. La verdad, vine acá solo por presentarme y no pensé que iba a ganar nada. No, la verdad, estoy re contenta. Gracias a todos los que me apoyaron, a todos los que estuvieron ahí. Ay, no, muchas gracias. En serio, de corazón, gracias. ¿Cómo estás viviendo esta fiesta? Divertirme con todos mis amigos en mi último año, a vivirlo a full, como dicen todos. ¿Qué le decís a los chicos que se quedan en la escuela y que todavía van a seguir viviendo en la fiesta? Chicos, disfrútenlo bien. No lo disfruten mal, con drogas, sin drogas. Nada de eso, chicos, por favor. Divertanse sanamente, es lo que cada adolescente tiene que hacer. Divertanse sanamente, lloranse muchos recuerdos lindos. Gracias. Vamos a ir con la primera, con la segunda princesa. Bueno, felicitaciones. Muchas gracias. ¿Lo esperabas llegar a esto? No, la verdad que no, no lo esperaba. Como bien lo dije, me tomó de sorpresa. Seguramente tenés que agradecer a tus compañeros que te apoyaron, a tu familia, para estar acá, ¿no? Exactamente. Agradezco en especial a mi mamá, a mi papá, a toda mi familia, a mis tías y a toda la promoción 2013. Y bueno, agradezco. Este es el último año que disfrutaste de la fiesta de los estudiantes, ¿no? Este es el último año que disfrutaste de la fiesta de los estudiantes. Seguramente muchos recuerdos. La verdad que sí, es el último año y estoy muy emocionada y aprovechar el poco tiempo que nos queda y a disfrutarlo. ¿Qué le decía a los chicos que se quedan todavía en la escuela y que vivan esta fiesta? Que la juventud es algo hermoso, que es una etapa que tenemos que vivirlo a pleno y que hay que tratar de disfrutarlo a lo máximo. Y no desperdiciar ningún momento, ningún minuto, porque cuando menos te das cuenta, llegas a quinto y te vas. Pero bueno, a disfrutarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!